¿Cómo seguir relaciones? Ganar, ganar es el seguimiento que estábamos haciendo a las cinco dimensiones, pues recordarán que vimos, así que hoy continuamos con el tema de las relaciones. ¿Cómo implementarlas? ¿Cómo conseguirlas? A veces resulta súper fácil decirlo, pero no, aplicarlo en todo caso, acompáñame. ¡Emprendedores en el Mundo Digital 515! Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea y pues a través de muchísimas, muchísimas cosas, ya saben, capacitación, inversión, vencer el miedo, todo esto pues la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo que esto se trata, este video podcast que ya pues estamos en el episodio 515, carambas. Así que pues bueno, comentarles que vamos a sacar el episodio, vamos a arrancar el programa, el segmento en el que hablamos sobre estrategias en tiempo real. Esto lo vamos a sacar el próximo lunes, o sea, el episodio 521, si no estoy mal. O 526, bueno, ya les voy a informar, donde ahí vamos a, junto con la experta, más bien dicho, junto con la emprendedora, vamos a revisar todas aquellas fases vamos a hacer, hemos minimizado para el tema emprendedor, 8 pasos para que tú puedas analizar, hacer el diagnóstico e implementar, más bien diseñar la estrategia de negocio y de marketing digital y tener tu plan de acción para ponerlo en plan, ¿no es cierto? Entonces personalizado. Así que nuevamente si quieren saber más, pues estar pendientes de este próximo lunes va a venir. También suscribirse al newsletter porque ya no estamos con la academia ahora, estamos replanteando muchas cosas. Y pues bueno, quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que trabajan en su cuarto. Bueno, yo estoy ahora en una parte de mi cuarto porque por los chicos que están trabajando en el estudio, ya saben que todos por el tema del confinamiento estamos recibiendo clases en casa, pues resulta un poco complicado que yo esté aquí hablando en voz alta y ellos en clases, ¿no? Así que me he tenido que mudar a una parte de mi cuarto que me encanta, que esto es lo chévere de hacerlo de manera digital y tienes todo mi estudio es portátil, muevo las luces, muevo el computador y ya pues aquí estoy, ¿ya? En todo caso, hoy estamos un viernes más, viernes 11, ¿no? ¿No es cierto? 11 de septiembre del 2020. Vamos a continuar con el segmento de equilibrio emprendedor. Obviamente hablamos los viernes y se recordarán que el viernes anterior habíamos hablado sobre las cinco dimensiones de las relaciones ganar-ganar. ¿Cuáles eran esas cinco dimensiones? Pues el carácter, ¿no es cierto? Que tenía sus tres componentes, que si se recuerdan, el carácter tiene integridad, tiene madurez y tiene mentalidad de abundancia. Que deberíamos aplicarlo y trabajar bastante en nuestro carácter, es decir, ser bastante íntegros, tener bastante madurez y una mentalidad de abundancia para que ese carácter esté, pues, bien puesto, ¿no? Es decir, esa victoria privada que debemos generar primero para poder relacionarnos. Ahora vamos con las relaciones, ¿no es cierto? Este, que es lo que nos toca el día a día. Y bueno, hoy me he permitido de una manera como más natural comentarles un poco, recuerden que estamos haciendo seguimiento a este libro, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en este libro estamos en la parte de relaciones y, pues, habla cosas muy interesantes. Y claro, primerito, para una relación lo que debemos es manejar la confianza, tener una buena confianza. ¿Se recuerdan también que habíamos hablado sobre la cuenta bancaria emocional? ¿Cómo yo aporto, hago depósitos, no es cierto? Al momento de ser íntegra, de hablar con transparencia, de ser respetuosa en esa relación, pues, estoy manteniendo una cuenta bancaria emocional que genera una confianza en la relación, ¿no es cierto? Si yo no trabajo, pues, o puedo quitar a esa cuenta si me pescan un mintiendo, o soy irresponsable, o no respeto esa relación, pues, voy quitando a esa cuenta bancaria emocional. Entonces, esto también va de la mano a generar una buena relación y participar o entender de que tener una buena cuenta bancaria emocional entre esa, con esa persona, va a generar que tengas un buen nivel de confianza, que esa persona te vea con credibilidad, ¿sí? Y, pues, bueno, hay algo que yo he señalado aquí en el libro que me parece estupendo que dice, dice, vamos a hablar en el contexto, ¿no? Una relación en que las cuentas, atención, bancarias son ricas, que es lo que habíamos hablado, y ambas partes están profundamente comprometidas con el paradigma ganar-ganar, es la catapulta ideal, es decir, propicia una gran sinergia, que es del sexto hábito que veremos después, ¿no es cierto? Esa gran sinergia. La sinergia es una frase que me encanta, que es uno más uno, da mil, puede dar mil, o sea, puedes generar muchísimas cosas con el tema de la sinergia, ¿no? Y, pues, que es positivo. Ahora, la relación no resta realidad o importancia a los problemas. Bueno, ¿qué quiere decir? Que vas a tener problemas. Una relación, este, no quiere decir que va a estar, que está pensando en relación a ganar-ganar, y que tiene una buena cuenta emocional, bancaria emocional, no quiere decir que no va a afrontar problemas, ¿no es cierto? Tampoco elimina las diferencias de perspectivas, o quiere decir que, pues, va a llegar un momento en que tú piensas diferente a la otra persona. Pero, ojo, sí elimina la energía negativa. Normalmente, este, centrada en las diferencias de personalidad y posición. Y crea una energía positiva, cooperativa, centrada en la comprensión plena de los problemas y su resolución recíprocamente beneficiosa. ¡Qué interesante, ¿no? Es decir, ¿aquí qué estamos definiendo? Que una relación, este, que estaba basada en buenos principios, no necesariamente siempre vas a estar acorde o todo va a ser color de rosa o nunca te vas a enojar, ¿no? Entonces, yo en lo particular les puedo compartir que con mi esposo tengo una excelente relación, diría, a ganar-ganar. Ahí hay veces que sí pensamos diferente, pero que, pues, nos respetamos, buscamos ese equilibrio, buscamos justamente esas diferencias. Y, claro, aquí también habla, y es algo súper importante, las diferencias de personalidad. Cuando, este, hemos identificado que el núcleo de la persona, hablando ya de manera más profunda, su carácter, su forma de ver, su visión de vida, es lo que te llena. Es por eso la escogiste como persona. Pues, claro, diferencias de personalidad. Por ejemplo, yo soy muy extrovertida, muy fuerte de carácter. En cambio, él es una persona, este, muy más pacífica, como más equilibrado. Bueno, equilibrado, yo también he tratado de ser equilibrada. A lo que me refiero es que mucho más calmada para tomar decisiones. Pues, que son personalidades. Y esto a la larga se puede comprender o se puede tolerar de manera natural cuando estamos hablando que hay una relación justamente cimentada en valores, en el carácter de las personas. Súper interesante. Y hay otra cosa que yo quiero compartir que he señalado en esta parte, que es, dice, se confía más en el proceso de comunicación, que se escucha más y con más profundidad. Importantísimo en las relaciones saber escuchar, y a que a veces nos cuesta no escuchar. Por eso hay un dicho que dice, nos dieron dos orejas y una sola boca. Es decir, podemos hablar menos y escuchar más. Y es una escucha empática, no solo estar ahí, pero yo estoy pensando en otra cosa que a veces nos pasa, ¿no? ¿Quién me cuenta que no le ha pasado eso algún momento, no? Y, pues, este, y para finalizar, esta es la apuesta a prueba real de un liderazgo interpersonal. Y recuerden que a eso vamos, ¿no? Hemos, en los tres primeros principios o hábitos, tener una victoria personal, donde yo primero trabajo en mí mismo, y ahora estamos ya comenzando a ir a esas nuevas relaciones, ganar, ganar, en las cuales yo pienso en la otra persona, ¿no es cierto? Y estoy comenzando a tener ese liderazgo interpersonal. En todo caso, pues, este, súper interesante, ¿no? Ojalá me gustaría que me compartan también cómo han vivido estas relaciones. ¿Tienen alguna de estas relaciones ricas, maravillosas? También aquellas relaciones tóxicas que también puede haber, que a veces es mejor alejarse porque definitivamente no, y a veces me pasa, y les puedo decir que incluso con personas familiares, que no comparto su estilo, su forma, su carácter de ser, ¿no? Entonces, es mejor alejarse por lo sano y no mantener relaciones tóxicas, ¿no? Entonces, pues, bueno, cuéntenme. Ya saben que pueden contactarme dentro de cateman.com slash contactar. Si tienen dudas, si quieren compartir estas experiencias contigo, ese tipo de relaciones, pues, también viene muy bien. Háganlo. Recuerden que también pueden suscribirse al newsletter para que puedan recibir las notificaciones de qué es lo que vamos avanzando en la academia. Y, pues, bueno, en fin, gracias por estar ahí. Gracias, gracias, mil gracias por estar ahí, por compartir, por escuchar el podcast, bueno, donde ustedes deseen. Ya saben, los diferentes podcasters de Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse al newsletter por el momento. Y, pues, nos vemos, ya saben, es viernes a descansar. El cuerpo lo sabe. A compartir también con la familia, a desconectar para nuevamente volver otra semana con mucha energía, con mucho ñeque, a trabajar esos emprendimientos, esas ideas, esos nuevos proyectos que seguramente sin ustedes no estarían creciendo. Así que se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.